El Moto G6 Plus ha vuelto uno de los equipos de gama media más demandados, sin embargo veremos si realmente cumple con lo que promete y sigue manteniendo el valor que hasta ahora le ha dado Motorola a la familia G. Motorola cuando habla de una versión Plus le pone mucho empeño y sobre todo en el diseño, en este caso encontramos un bonito acabado en cristal 3D con un color llamado Deep Indigo, el cual sin duda, no me dejarán mentir, se ve bastante bonito y le da un toque diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos un ancho de 75.5 milímetros con un largo de 160 milímetros, tenemos una pantalla de 5.99 pulgadas, 6 pulgadas con una resolución Full HD+, y por supuesto una relación de aspecto 18-9, que sin duda alguna, es una hermosa pantalla con unos muy buenos colores y ángulos de visión. Dentro de lo que destaca su diseño encontramos el detector de huellas por la parte de enfrente, en una posición muy cómoda, en la parte trasera vemos los bordes redondeados para un mejor agarre, pero que a su vez se vuelve algo incómodo por la cámara que sobresale. Su único altavoz se encuentra en la parte frontal, el cual, cabe mencionar que gracias a la certificación Dolby, proporciona un buen sonido de calidad. No tengo más que comentar del diseño, vamos con la parte interna. Encontramos un procesador Snapdragon 630 de 8 núcleos, acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento internos expandibles hasta 256, así que en el almacenamiento no te preocupes. Y como te puedes imaginar con todo lo que ya te conté, te da uno de los mejores resultados en la gama media respecto a rendimiento. El uso de aplicaciones y juegos no será mayor problema para el G6 Plus, pude correr juegos de alto rendimiento, con una buena fluidez y con una cantidad de frames necesaria para una excelente experiencia. Si tu principal uso es referente a los juegos, sin pensarlo es una gran opción. Pasamos con la cámara, encontramos directamente un sensor de 12 y 5 megapíxeles, en este caso sabemos que es una cámara dual, para lograr el famoso efecto bokeh que, como lo he dicho, se ha puesto ya muy de moda. Si vemos el resultado de su sensor principal, o de las fotos normales, encontramos detalles luminosos y muy bien balanceados, en distintos escenarios que es lo mejor, al igual mejorando mucho el resultado con el modo manual y HDR. Los colores y detalles que nos muestra, realmente es muy apegado a la realidad. En el modo retrato el recorte es positivo, sin embargo no es tan preciso como me gustaría. En la fotografía de noche, si que se puede notar el ruido, sin embargo es bastante decente para su segmento. En el video tenemos grabación hasta 4K a 30 FPS con estabilizador, el resultado me gustó muchísimo, además a diferencia de otros móviles de su segmento, el estabilizador funciona como se espera. Vamos con su cámara frontal, es de 12 megapíxeles, en este caso tenemos igual resultados muy aceptables y con buen detalle de luz, contamos con HDR automático, sin embargo no me deja tan convencido. En el software no hay mucho de que preocuparnos, primero el equipo está con una de las versiones más recientes de Android 8.0 Oreo, viene como ya es de costumbre con una capa de personalización muy limpia y de stock, tenemos actualizaciones aseguradas, así que en esta parte está realmente cubierta. También dentro del software podemos agregar los diferentes gestos que Motorola incluye, como agitar el dispositivo, también el uso de la huella dactilar, como botón táctil para movernos de aplicación en aplicación. En la seguridad no solamente tenemos huella dactilar, sino también la detección de rostro que en unos segundos lo logra hacer de manera eficiente realmente. Respecto a la respuesta de la batería tenemos un resultado óptimo, contamos en concreto con 3200 mil amperios y por supuesto no puede faltar la carga rápida. El equipo sin problema te durará completamente el día, no destaca ni mucho menos, sin embargo viene bien optimizado para un usuario no tan exigente. Ya está disponible con un valor de 7300 pesos mexicanos, quizá el precio no me deja muy contento que digamos, sin embargo no queda duda que el Moto G6 Plus será de las mejores experiencias que puedes encontrar directamente en la gama media. Y bueno ahora la pregunta será, el Moto G6 Plus es el rey de la gama media, pero bueno eso tú déjamelo aquí abajo en los comentarios y de igual manera si tienes algo que agregar pues coméntalo sin problema. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con el video, espero que de verdad les haya gustado, si me tardé un poco haciéndolo, sin embargo tocamos los puntos necesarios para decidir si lo vas a comprar, si vale la pena o no, en fin eso te lo dejo a ti y sin más que decir no olvides seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por ahí ando bastante al pendiente y ahora sí, sin más que decir, yo me despido, hasta luego.